Hola, bienvenidos al Elefante Jade. Yo soy Gaby y el día de hoy les enseñaré 30 outfits para Navidad, para distintos climas y gustos. Una de mis opciones favoritas para el frío es el terciopelo, te mantendrá calientita y es una tela que aporta muchísima elegancia. Al ser una tela brillosa puede aportar volumen. Si esto te preocupa puedes utilizar colores oscuros como el negro, azul marino, burgoña o morado. Otro color que también queda muy bien con la temporada y estiliza mucho es el verde pino. Yo utilicé una combinación un poco fuera de lo común, es fuchsia y verde, pero ambos quedan muy bien juntos y es muy original. Por cierto, se vale combinar distintas texturas como el terciopelo y el sati. Los vestidos estilo suéter es otra opción mucho más calientita que los vestidos tradicionales. A mí me encantan los que son oversize porque son muy cómodos, sobre todo después de cenar. También los hay con motivos navideños como este de Belle Lily. Si quieres comprarte una prenda navideña y verte diferente a todos, esta es la opción. Se sale por completo del típico suéter navideño, ya que es mucho más sexy y ultra femenino. Ahora, la ventaja que sí tienen los suéteres navideños es que puedes usarlo más veces. Para salirte un poco del típico look de jeans o pantalón negro, prueba combinarlo con un pantalón blanco. Prácticamente todos los suéteres de navidad tienen algún detalle en blanco, así que combinará perfecto. Si no eres tan friolenta, puedes ocupar una falda de tenista. Ahorita están muy de moda y sobre todo en conjunto con suéteres o sudaderas llevadas por fuera. Si decides bajar el suéter, también se verá muy bien. Si quieres invertir un poco menos de dinero, las playeras navideñas son una opción perfecta. Si en tu ciudad hace frío, puedes usarla con unos pantalones de polipiel, botines y una chamarra gordita. Si el clima en tu ciudad es más cálido, puedes usarla con una falda corta. Yo lo combiné con tenis para un look más casual, pero con tacones nude también quedaría increíble. Durante esta época son típicos los looks con rojo, pero si buscas algo que quede con la temporada y se vea diferente, utiliza el beige y el blanco. Contrario a lo que antes se pensaba, estos dos colores juntos quedan muy bien y se ven hermosos. Si lo llevas de pies a cabeza te hará lucir más alta, aparte de que estos colores en conjunto hacen que tu look se vea mucho más elegante y sofisticado, sin importar que sean unos jeans blancos como en mi caso. También queda muy bien el beige con ligeros tonos dorados. Este romper es perfecto si quieres un look similar a un vestido, pero quieres tener la misma comodidad y libertad de movimiento que unos pantalones. El tartán es otro clásico de navidad y sobre todo en camisas, pero si quieres ir un paso más lejos utiliza este formato en versión vestido. Te hará lucir ultra femenina. Si no tienes un vestido como el mío, puedes utilizar una camisa larga de hombre y agregarle un cinturón. Durante esta época vemos mucho los looks con lentejuelas. El problema de este material es que al reflejar la luz aumenta visualmente nuestras medidas. Si te preocupa esto, puedes utilizar un modelo con rayas verticales o lentejuelas con terminación mate y causará el efecto contrario. Uno de los materiales que más de moda han estado es el que simula los tapices antiguos. Este vestido de jean me encanta porque aparte de tener mangas agullonadas, que es otra tendencia, este tipo de tela te mantendrá calientita porque es bastante gruesa. La pana es otro material ideal para el invierno. Yo escogí un overol rosa con una blusa gruesa de canale y holanes porque me encanta hacer extra girly, pero si no es lo tuyo, tú puedes utilizar unos pantalones de pana. Si no quieres usar vestidos, los pantalones también pueden verse muy elegantes. Estos de pata de elefante me encantan, son de una tela muy gruesa que se llama tweed. Es muy usada por Chanel, pero los míos son de Shein. Este es un look que todas pueden recrear. Ponte unos pantalones y una blusa en color negro y combínalo con un abrigo grueso del color que tú quieras. Si no tienes uno, puedes pedírselo prestado a tu mamá o a tu tía. De hecho, el abrigo blanco que les enseñé en el look anterior es de mi mamá. Y si quieres hacer más calientito tu outfit, agrega una bufanda y para terminar, una bolsa pequeña. Para un look más casual, ponte unos pantalones de polipiel, tenis y una sudadera navideña. La mía es de Belle Lily. Si estás buscando unos pantalones como los míos, te recomiendo mucho los de Zara. Son muy calientitos, ligeramente elásticos y de muy buena calidad. Si eres muy friolenta y aún así quieres ponerte vestidos y faldas, puedes utilizar medias negras. Puedes convertir un vestido de verano a una prenda más apta para el frío. Las medias mantendrán tus piernas mucho más calientitas, pero pueden arruinar por completo un look si no sabes combinarlas. Así que aquí les van algunos tips. De preferencia, utilízalas únicamente con colores oscuros y con zapatos cerrados para que no se vean las costuras de las medias. Si llegas a utilizar colores claros, asegúrate de agregar algún otro elemento en color negro, como una blusa o una chamarra. Entre más elementos negros utilices, mejor balance tendrá y así evitarás que las medias parezcan un parche en tu look. Un total look en color negro es la opción más fácil, pero nunca falla. Puedes agregar un pop de color en tu abrigo o en tus accesorios. Si no quieres usar tacones, también puedes ponerte unas combat boots y se verá muy bien. Si utilizas animal print con tus medias, asegúrate de no utilizar escotes muy pronunciados. Esto te ayudará a que el look se vea más elegante. Si aún usando medias sientes que te mueres de frío, prueba agregar botas arriba de la rodilla. La combinación de ambas es prácticamente como usar pantalones. La fórmula perfecta si amas los vestidos y eres muy friolenta. Las botas arriba de la rodilla son de mis complementos favoritos para el frío. Una alternativa perfecta si no te gustan las medias. Las mías son de una marca mexicana que se llama Perugia. Y si vives en un lugar cálido, pues qué envidia, porque no te tienes que preocupar por nada de esto. Pero yo, el año pasado, pasé la Navidad en la playa y ocupé este vestido. El satín es perfecto para esta época, es muy festivo y te mantendrá muy fresca. Si quieres verte elegante sin usar tacones, es 100% posible. Un little black dress nunca falla. El mío es de una de mis marcas favoritas, que es Ted Baker. Y lo combiné con estos zapatos de terciopelo y terminación en punta, que estilizan las piernas y hacen que el look se vea más elegante. Si buscas un look muy fácil de recrear y 100% casual, ponte tus jeans favoritos, una blusa blanca y una bolsa en color rojo. La mía es de terciopelo, tiene estrellas que imitan una constelación y es de New Chic. Otra prenda de New Chic que también pedí para este video es básicamente lo mejor que he visto en mi vida. Y es este suéter navideño que tiene un perrito que es igualito a Sugar. Si estás buscando un suéter de Navidad, de verdad te recomiendo mucho esta tienda porque tienen unos muy lindos y a buenos precios. No sé ustedes, pero yo el 25 de diciembre acabo súper cansada y desvelada de la cena de Navidad. Mi familia y yo preferimos quedarnos en pijama y ver pelis de Navidad. Esta pijama me encantó para este plan. Es muy cozy porque es de terciopelo y es de Belle Lily. Y bueno, les tengo una sorpresa. Van a poderse ganar 15 prendas de Shein y de Belle Lily. El video del sorteo lo voy a subir el 14 de diciembre. Va a ser un mega haul de Shein y otras marcas. Si ya pasó esta fecha, van a encontrar el video en esta misma pantalla del lado derecho en la parte superior. Y el link en la descripción del video y en un comentario fijado. Espero que tengan una muy feliz Navidad. Les voy a dejar todos los links en la parte de abajo de todas las prendas que aún siguen disponibles. Y nos vemos en el próximo video de moda. Bye!